Calor Ayer te vi pasar con el del brazo Quisiste sonreír, quisiste hablar, pero no hablaste Porque después de amarnos tanto, ya no me hablas Ya no me miras, ya no me amas Agua con sal, le echaste a mi herida Dejando mi vida con un gran dolor Agua con sal, le echaste a mi herida Agua con sal, agua con sal ¿De quién es eso, Richie? ¡Eso es mío! Me echaste un limón partido En el centro de la herida que tú mismo abriste Cuando pasaste con él frente a mi nariz Tú lo disfrutaba, no te importó nada Le echaste vinagre De nuevo a la herida Agua con sal, le echaste a mi herida Dejando mi vida con un mal sabor Agua con sal, le echaste a mi herida Agua con sal, agua con sal Agua con sal, le echaste a mi herida Agua con sal, le echaste a mi herida Dejando mi vida con un mal sabor Agua con sal, le echaste a mi herida Agua con sal, le echaste a mi herida Agua con sal, agua con sal Agua con sal, agua con sal, agua con sal ¿Qué será eso? Eso es tuyo, papi